Muy bien mis amigos, el torneo continúa, pero de momento estamos ya por concluir este interesante volumen número 6, así que vamos con lo que vienen siendo las historias complementarias que vienen a enriquecer la trama principal de esta historia. Como siempre espero la disfruten y de ser así recuerden apoyar el contenido con sus likes y sus comentarios y compartir los videos con sus amigos en redes sociales. Dicho esto, comencemos. B6. Historia secundaria. El festival del otro rey. Bestia parte 1. La guía del gourmet de Gaun. Como estoy seguro de que la mayoría de nuestros lectores ya saben, todo el país de Gaun se moviliza cada año para acoger la extravagancia conocida como el festival del rey bestia. Espadachines que representan a sus dojos, guerreros que esperan un boleto a la fama, aventureros que se unen por diversas razones, miembros de la realeza que buscan llevar el nombre de su familia y poderosas figuras de todo el mundo se reúnen y chocan entre sí en el escenario de la arena de lucha mixta de Gaun, poniendo todo su orgullo y fuerza en exhibición. Sin embargo, a la sombra de este torneo hay otro festival del rey bestia. ¿Has oído hablar de él? Para empezar, ¿se pregunta por qué esta revista gastronómica saca a relucir el festival del rey bestia? Es una pregunta válida. Por supuesto, tenemos una razón para hacerlo. Este otro festival del rey bestia no es en absoluto una competición de habilidades marciales. Sin embargo, no es de ninguna manera menos feroz que el festival del rey bestia que todo el mundo conoce. Estoy seguro de que el lector más astuto ya ha predicho a dónde vamos con esto. Así es. Permítanos presentarle este asombroso espectáculo dentro del mundo gastronómico. Esto es. Al día siguiente de llegar a Gaun, Melfina se levantó muy temprano algo muy raro en ella y miró atónita el número de serie de la guía gastronómica favorita. La fecha es hoy. Tiene que ser el destino. Cariño, cariño, no es momento de dormir. Melfina sacudió vigorosamente a Kelvin, que seguía dormido a su lado, mientras disfrutaba un poco de estar del otro lado de esta dinámica por una vez. Kelvin, sin embargo, claramente no compartía su sentimiento, a juzgar por los gemidos que soltaba con cada sacudida. Anoche, Kelvin se había encontrado con la monumental tarea de llevar a la posada a una acera completamente borracha. Además de tener los brazos rotos y curados varias veces en el proceso, su cuello también había sido atacado varias veces, obligándole a defenderse el tiempo suficiente para que sus compañeros se dieran cuenta y acudieran a su rescate. Naturalmente, cuando regresó, estaba muy cansado. Absolutamente agotado. Melfina había aprovechado entonces la situación para convencer a Rion y a Efil, a quienes les tocaba dormir con Kelvin, de que les cedieran la noche con el a cambio de la siguiente, que era su turno originalmente previsto. Naturalmente, Efil, que se enorgullecía de ser la dedicada cuidadora de Kelvin, protestó ferozmente, pero Melfina la obligó a retroceder mencionando su magia blanca, con la que era capaz de curar heridas de la mayor gravedad en una fracción de segundo. ¡Qué diosa tan increíble era! ¡Qué diosa tan sencilla era! Al final, sin embargo, Melfina se quedó dormida siendo tan activa como siempre, lo que significó que Kelvin no consiguió precisamente el descanso que necesitaba esa noche. En Buenos días Cariño, es de día. Es el momento del día en que todos los seres vivos deberían despertarse. Puedo oírte, así que deja de gritarme al oído, murmuró Kelvin mientras se incorporaba. Bostezó y estiró los dos brazos en alto, todavía sometido al temblor de alta velocidad de la diosa todo el tiempo. Mmm, todavía es temprano. Espera, creo que es la primera vez que me despiertas. Realmente voy a atesorar esta experiencia. ¿Así que puedes dejar de sacudirme? Vas a arruinar el momento. Oh, lo siento. Después de ser finalmente liberado, Kelvin suprimió la ola de náuseas que surgió de su interior. Las estadísticas de Mel eran tan altas que cuando sacudió a Kelvin con todo lo que tenía, incluso esta parca, el aventurero de rango ese que ahora era el tema más candente del mundo, tuvo que pedir clemencia. Entonces, ¿qué pasa? La verdad es que todavía estoy algo cansado por lo que pasó ayer. Pero ya te he curado de pies a cabeza. Me refería a que estoy cansado mentalmente. No te preocupes. Después de dormir a mi lado durante una noche, tu estado mental también ha sido completamente. Estoy mentalmente cansado. Un silencio incómodo llenó el aire. Independientemente de la afirmación de Melfina, efectivamente había estado muy activa en su sueño la noche anterior. Pero ya era suficiente con esa conversación. Los dos pasaron al tema principal. Cariño, mira este artículo de mi guía gourmet favorita. ¿Guía gourmet? ¿Qué dice? Extravagancia. Otro festival del rey bestia. Preámbulo. Entonces, ¿qué es exactamente esto, Mel? Se trata de la competición anual de comida por la que gourmet también es famosa. Y comienza hoy al mediodía. Es una oportunidad única en la vida. No podemos dejar que se nos escape de las manos, cariño. Así que esto es, ¿cómo, una parte de las festividades que preceden al evento principal? ¿Cómo puedes decir eso? Para mí, esto es el evento principal. Yo, veo. Bueno, supongo que es bueno entusiasmarse con algo. Aunque estaba un poco asustado por lo entusiasmada que estaba Mel con el tema, Kelvin estaba dispuesto a echar un vistazo más de cerca al artículo, ya que quería apoyar las cosas que les interesaban a sus compañeros. Pero cuando su mirada recorrió la página, algo le llamó la atención. Espera, Mel. ¿Qué tipo de competencia dijiste que era? El epítome de la justicia eterna, una competencia de comer. Eh, siento mucho aguarte la fiesta, pero puedes leer lo que pone aquí, Kelvin señaló la parte del texto que detallaba el nombre de la competición. Hmm, no entiendo a qué quieres llegar, pero bueno. Déjame. Eh, ¿bebiendo? Parece que sí. No es una competición de comer sino de beber. Ja, ja, parece que te has adelantado. Melfina tiró de la revista hacia atrás y volvió a ojear el artículo, rezando desesperadamente para que el despiadado pronunciamiento de Kelvin fuera un simple error. Sin embargo, allí estaba en blanco y negro, festival de la bebida del rey bestia. No importaba cuántas veces leyera y releyera las palabras, éstas no cambiaban. La diosa se derrumbó en el suelo, desesperada. Lo siento, sobre todo porque te has hecho ilusiones. Pero este viaje no ha hecho más que empezar. Vamos a desayunar abajo y a cambiar de aires. Yo lo haré. Lo siento, ¿hacer qué? Todavía me apunto a esta competición. Ahora que me he encendido tanto, no se me puede apaciguar con comida que no esté hecha por Efil. A estas alturas, también me parece bien que sea vino. Me entra en el estómago igual. En serio, Kelvin hizo una mueca, sintiendo que acababa de ser arrastrado a algo problemático. Oh, usted también está entrando, princesa. Qué coincidencia. Yo también. Melsama se une. Yo también. Yo también quiero unirme. Ruka-chan no se nos permite beber vino todavía. Como Ruka-chan y su tola-chan, soy menor de edad. Así que, cuando Kelvin y Melfina se dirigieron al comedor de la posada, encontraron a Gerard, Ruka, su tola y Rion ya en una mesa. Parecían haber terminado de comer y estaban disfrutando de una taza de tegauniano. Entras, Gerard. Parece que ha aparecido un digno rival. Me has quitado las palabras de la boca, princesa. Dicho esto, una cosa sería una competición de comida, pero estoy seguro de que no perderé ante nadie en una competición de bebida. Las chispas saltaron entre la diosa y el caballero. Kelvin estaba asombrado de ver a Mel tan enérgica a estas horas de la mañana. Para él, este estaba siendo un día de sorpresas. Es curioso, parece que los que no participan en el torneo están más interesados en la competición. Se rió. Entonces, ¿dónde están cera y efil? Cera ne está. Bueno, ya te puedes imaginar. Ah, tiene resaca. En claro contraste con su actitud dominante de la noche anterior, cera no tuvo más remedio que tomarse las cosas con calma hoy. Lo más probable es que en este momento se esté revolcando en la cama y no pueda levantarse antes del mediodía. Ah, ah, más o menos. Y efil ne está revisando el mercado de la mañana. Dijo que estaba buscando ingredientes para un plato efectivo para las resacas. Ella fue con ella como experiencia de aprendizaje. Diligente como siempre. Probablemente debería hacerle una visita a Cera más tarde. Comentó Kelvin antes de divisar a una camarera. Hola, disculpe. ¿Me da el menú, por favor? Cuando terminó de pedir, Mel levantó una mano. Yo también voy a pedir. El concurso es por la tarde, así que me controlaré. Por favor, dame todo de aquí. Hasta aquí. Tres de cada uno. ¿Perdón? ¿Quieres decir todo esto y tres de cada? La camarera Bestkin estaba tan sorprendida por el pedido que no pudo evitar repetirlo en voz alta. Las comidas en Gaun eran grandes y una chica con la complexión de Mel normalmente no sería capaz de terminar ni siquiera una. Sin embargo, la diosa sintió y volvió a recalcar que quería tres raciones de cada una. La camarera miró a Kelvin, que estaba sentado a su lado, en busca de confirmación. Vamos, no hagas eso, Mel. Sin embargo, antes de que la camarera pudiera abrir la boca para preguntar, Kelvin ya estaba regañando a Mel fina. La camarera soltó un pequeño suspiro de alivio al confirmar que, efectivamente, el pedido se había equivocado. Lo siento, queridos clientes, debo haber entendido mal. Cada comida tiene un tamaño bastante grande. Sabes que no debes beber con el estómago vacío, ¿verdad? Si no comes lo suficiente, será duro para ti. Hey. La camarera se congeló. Sabes, hermana mayor, si cambias de repente tu forma de hacer las cosas, no podrás rendir como siempre. Retenerse no es bueno para ti. Estoy de acuerdo con su tola, Chan. No podemos soportar que no comas cuando tienes tanta hambre, Mel ne. J.E. Princesa, mi rey y mis nietos ya han dicho lo suyo. Dado lo amable que eres, ahora no tienes más remedio que estar a la altura de sus expectativas. Mel, si es el dinero lo que te preocupa, no lo hagas. Rion y yo tenemos la oportunidad para ganar dinero como recompensa por el campeonato del Festival del Rey Bestia. Estamos de viaje y un viaje es donde te liberas de todo. No seas reservada. Come todo lo que quieras. Cariño. Todos. Muy bien. Tus palabras me han llegado. En efecto, comeré tanto como siempre para desayunar. Camarera. Por favor, muéstrame el menú de nuevo. Sí, señora. El dedo de Melfina se deslizó de un borde del menú al otro, dejando a la camarera garabateando todo furiosamente en un esfuerzo desesperado por seguir el ritmo. Era un hecho bastante desafortunado para los cocineros de esta posada, pero no se sabía qué problemas causaría Melfina si llevaba toda la fuerza de su apetito a la competición del mediodía. Aunque le dolía mucho, Kelvin había tomado la dura decisión de sacrificar a los cocineros de la posada. Ah, he oído que los productos lácteos son buenos para compensar el alcohol. Yo también debería tomar esa medida. Camarera, dame un barril de leche y varias ruedas de queso. ¿Todo el barril? Si alguien pensaba que Kelvin estaba disfrutando mientras miraba, se equivocaba. De hecho, por su mente pasaba un pensamiento completamente diferente. ¿Por qué tengo una sensación de déjavillú de esta secuencia de eventos? Justo antes del mediodía, Kelvin y sus compañeros se dirigieron a la plaza más grande de la ciudad, donde se celebraba el festival de la bebida del Rey Bestia. Lamentablemente, Cera no había conseguido levantarse a tiempo, y Efil se había quedado para cuidarla. Dax se había ido a algún lugar por su cuenta. Todos los demás estaban presentes. La plaza estaba llena de tantos puestos como las grandes avenidas, lo que hacía que el sabroso aroma de la carne en la parrilla flotara en el aire. Al final, incluso después de desayunar, Melfina había acabado comprando comida en los puestos que pasaba y comiéndola por el camino. En ese momento, sostenía en alto dos altísimos pinchos de carne. Tras una breve e incomprensible frase que sonó como, lo sabía, la carne es realmente la justicia absoluta. Mel borró los pinchos de la existencia en una fracción de segundo y dirigió su apasionada mirada a la comida expuesta en un puesto cercano. Oh, sí que oigo vuestras voces. No se preocupen, los comeré a continuación. Los ojos del dueño del puesto se abrieron de par en par, aterrorizado, y empezó a sudar frío. A estas alturas, Melfina ya se había comido de varios puestos todas sus existencias. He he, amigo, no es ese Smile de allí. Eh, maldita sea, sí que lo es. ¿Te has enterado? Smile se va a unir al festival de la bebida del rey bestia. Ya veo, Smile es. Espera, no me estás tomando el pelo. No, hombre, he oído que ha aplastado varios puestos mientras venía hacia aquí. Tenemos que prepararnos. Este año es un huracán. ¿Te has asegurado de abastecerte de suficientes ingredientes? Smile se acerca. Cuando Kelvin agudizó el oído, le llegó una tonelada de información innecesaria. Desde que había evolucionado en Demon, se había postrado mentalmente en señal de disculpa a diestra y siniestra cada vez que escuchaba conversaciones similares. Ni siquiera él había imaginado hasta dónde llegaría Mel. Empezaba a arrepentirse de haberle dicho que no se contuviera y que fuera libre al comer. Mel y Gerard, ¿no es hora de que vayan a la recepción? Acabamos de terminar el registro, pero imagino que los concursantes tendrán que entrar en el recinto un poco antes. Ya es hora. Om nom nom, golpe. Maravilloso. Estoy en perfecta forma y sintiendo el grado justo de picoteo. Vamos, Gerard. Así es. Mi rey, contaré con su apoyo. Y Rion y Ruca, asegúrense de ver bien la figura galante de su abuelo en el escenario. Mel y Gerard comenzaron a dirigirse a la zona de competición. Los tres nietos del viejo caballero, sin embargo, tenían expresiones nubladas en sus rostros. Esforzarse al máximo es bueno y todo, abuelo, pero no te pases de la raya, ¿de acuerdo? Lo que más me asusta es que los que me rodean enfermen. El vino me asusta un poco. Emborracharse también me da miedo. Abuelo Gerard, mi mami dijo que un poco de vino es bueno para ti, pero si bebes demasiado, se vuelve venenoso. Mi rey, juraré no beber alcohol por el resto de mi vida. ¿Participarás en la competición en mi lugar? Lo estabas deseando, ¿verdad? Puedes bromear cuando volvamos. Por ahora, vete ya. Fuera, fuera. Kelvin empujó la espalda de Gerard y lo despidió. ¿Kelny? ¿Quién crees que ganará? No sabemos quién más va a participar. ¿No es un poco pronto para hacer predicciones? Lo es. Aunque no me imagino a nadie capaz de vencer a Melne o al abuelo. Especialmente cuando se trata de comer y beber. Tienes razón. Ok, mis amigos, desde aquí llega esta parte de la historia. Competencia de comida o de bebida, en este caso para Melchai. Que será luego de sucederá, lo veremos en el siguiente capítulo, así que no dejen de estar al pendiente de la playlist ya que probamos con la continuación.